Los temas hermosos que se grabaron hace unos ayeres Vamos a recordarlos Los Magallones de Víctor Magallón ¡Maestro! Este amor ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé Yo no sé Y te he querido volver a sentir La pasión y el calor De ese amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, ¿quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Eh, Carlitos Redón ¿Quién es el propietario? Marcos Magallón Por favor Y esto va A mi hermana Flor Magallón En Colorado Spring ¡Lázala! ¡Parte rosa! ¡El juego está en Guerrero! ¡Parte! ¡Parte rosa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los Magallones! ¡Gracias! ¡Gracias! Los Magallones